aquí estamos ya de vuelta, sabe usted que el presidente de la república, Alejandro Llamatey, instó a la población acudir a los centros de salud ante los primeros síntomas o cualquier sospecha de el COVID-19. Además, también anunció sobre la ampliación que se va a hacer para poder atender a los pacientes con COVID-19 en los hospitales que están destinados para el efecto. Vea la información aquí en A la Medida. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que por favor vayan a los centros asistenciales cuando tengan molestias. Hemos encontrado muchísimos casos de personas que están llegando de última hora en estado bastante lamentable y por lo tanto tenemos preocupación de que el número de fallecidos siga creciendo si las personas llegan tarde a buscar el el apoyo y la asistencia médica. Tenemos equipos en los centros y puestos de salud para entregarle a las personas que salgan positivas. Hay pruebas suficientes repartidas en todo el país. Las personas pueden llegar a hacerse la prueba y estar asintomáticos y poderle dar el tratamiento a él y a su núcleo familiar para que pueda resolverse el tema y podamos ir disminuyendo los casos, atendiéndolos de una manera temprana y no una manera tardía como está sucediendo a la fecha y que nos está ocasionando serios problemas en el manejo de estos pacientes hospitalarios. Se ha aperturado ya el hospital San Vicente con 25 camas de 100 que van a ser instaladas para poder cubrir la necesidad de los hospitales en la capital y se están ya se pusieron unas camas adicionales hasta llegar a 150 en el parque de la industria en donde estaremos instalando en las próximas semanas no sólo todo el la posibilidad de más camas sino que estaremos aumentando en 50 posiciones la unidad de cuidados intensivos para tener 100 camas con cuidados intensivos con volúmenes de alto flujo de oxígeno para que las personas puedan seguir y tratar de salir de la enfermedad.